Vámonos nenes Para arriba por la montaña Donde vas a salir es por aquí abajo No por aquí, no? Buen paisaje Bueno, ok, salimos nosotros o no? Váyalo, que tal? Aquí vamos, aquí vamos Con el niño, con el niño aquí en medio Con el niño del tambor Buena! Mira que vitita hay aquí Estamos subiendo a plena montaña A saber donde la llevas No se gusta